Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Rusia dice haber usado nuevamente proyectil hipersónico en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso asegura haber arremetido instalaciones militares, entre ellas un centro de entrenamiento para soldados voluntarios extranjeros. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias, estaremos al tanto de sus argumentos. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este domingo haber usado por segunda vez en dos días misiles hipersónicos para estallar instalaciones militares en Ucrania en el marco de la invasión lanzada por Moscú hace más de tres semanas. Ayer las autoridades rusas habían anunciado lo mismo, lo que significaba entonces el primer uso conocido en condiciones reales de combate de este sistema que se probó por primera vez en 2018. Una gran reserva de combustible fue destruida por proyectiles de crucero lanzados desde el mar Caspio, así como por proyectiles balísticos y persónicos lanzados por el sistema aeronáutico Kinhal desde el espacio aéreo de Crimea. Así dice el comunicado que menciona la península ucraniana ilegalmente ocupada y anexada por Rusia. Desde esa base, donde se hallaban las reservas de combustible arremetidas, se efectuaban los principales suministros para vehículos blindados ucranianos en áreas de combate en el sur de Ucrania, dijo el portavoz Kastrense. También se habría destruido un taller de reparación de vehículos blindados. El ministerio agregó que la principal arremetida se produjo en la región de Mikolaiv, pero no especificó la fecha. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ...internacionales del UNAM, a quien le damos la bienvenida para que nos explique un poco estos puntos de vista y sobre todo lo que opinas. Muy buenas noches, primero que todo, sobre esto y por qué Beijing pudiera estar interesado en que la guerra en Ucrania se termine. Muchas gracias por la invitación. Sí, Beijing está muy interesado en que no escale el conflicto más allá del mes que está próximo a cumplirse el ataque a Ucrania, a raíz de que precisamente en la tercera semana de octubre, bajo el vigésimo congreso del Partido Comunista de China, el presidente Xi está en víspera de ser ungido para un tercer periodo. Por lo tanto, si este conflicto escala puede llevar al partido chino a poder tener otros puntos a resaltar y por lo tanto poner piedras en el camino para la parte de Xi. Pero también Estados Unidos está próximo a tener elecciones el próximo 8 de noviembre, donde se va a votar para la Cámara de Representantes, de cara a 2024 también el presidente Biden, por supuesto que está interesado en que este conflicto no escale más allá de abril. Ahora, ¿por qué Xi Jinping no hace más entonces? ¿Si le convendría que esto se termine? Sin duda el presidente Xi debe evaluar cuánto pesa en la parte política, en la parte económica, el apoyo a Rusia, tomando en consideración que, por ejemplo, Rusia pesa el 2% en las exportaciones que coloca China en este país, en tanto que para Estados Unidos representa el 14.3%. Y esto, sin duda, es lo que debe prevalecer en el ambiente del presidente Xi para determinar que convencer a uno, al presidente Putin de detener esta escalada, y otro, entrar a un mecanismo de cooperación entre Washington y Beijing para precisamente solucionar el conflicto en Ucrania. Esta conversación duró casi dos horas. Muchos expertos piensan o creen o tienen la esperanza que las palabras de Biden puedan persuadir a Xi Jinping. No sé si opinas lo mismo que ellos. ¿Lo logrará? Y mientras también, por lo que nos acabas de decir, ¿pudiera Xi Xi Jinping realmente persuadir a Putin de dejar su obsesión por invadir, por obtener el control de Ucrania? Sin duda, esto es lo que debe apuntar Bellín hacia Moscú. El punto está también en cómo van avanzando las conversaciones de este diálogo que se está teniendo en ambas partes, para precisamente establecer los puntos donde pudiera darse un posible acuerdo entre Moscú y Kiev. Y es ahí donde estará jugando fuertemente su papel, la diplomacia china, para convencer a estas tres partes en juego, lo que es Moscú, Kiev y Washington, precisamente de cara a este importante cambio que va a tener Xi próximamente en China. Profesor, ¿entonces dependemos de China para quizás tener esperanza de que esto se resuelva diplomáticamente? A raíz de que China es el país puntal, el país anclaje de Rusia en torno a la parte financiera, comercial y económica, de cara a las sanciones que Washington y sus aliados han establecido a Moscú. Y es precisamente esto lo que le hace ver el presidente Biden al presidente Xi, en el sentido de que si apoya a Rusia, pues Estados Unidos podría adoptar medidas para sancionar a China. Es decir, ¿China debería pronto tomar partido o decidir o condenar en dado caso? ¿O cree que Xi Jinping no lo hará por, de alguna manera, seguir en las buenas con Putin? Debe hacerlo el presidente Xi, a raíz de que su economía para este año pronostica un crecimiento del 5.5% con relación a su población, es un porcentaje muy por abajo de la expectativa de crecimiento. También está afectando la demanda de consumo a la economía china, por supuesto, también la parte referente a las cadenas de suministro y esto puede colapsar a la economía china. Por lo tanto, el presidente Xi, sin duda, va a tener que tomar medidas para convencer a Putin y también para establecer medidas de cooperación diplomática para terminar con el conflicto en Ucrania. China se abstuvo de votar en la ONU, precisamente para condenar el conflicto, esta invasión de Rusia a Ucrania. Culpó a Estados Unidos y a la OTAN en un momento, precisamente por lo que está sucediendo en Ucrania e inclusive decía como, en teoría, según China, al menos eso dijo, pues, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos estaban pensando o decían que Estados Unidos está apoyando a Ucrania militarmente. La realidad es que lo ha apoyado sí, humanitariamente. Beijing niega que haya dicho esto, pero entonces vemos este juego, esta reunión del día de hoy, lo que quiere decir que realmente es una crisis geopolítica, pero que termina siendo un juego político también. Y esto se estableció el 4 de febrero, cuando el presidente Xi con el presidente Putin acuerdan un mecanismo de asociación estratégica para poder establecer, sin límites, como dice el texto, una relación entre Beijing y Moscú. Y es aquí donde están precisamente las bases de este apoyo que brinda China a Rusia. No se determina claramente si ese apoyo es con pertrechos bélicos o solamente de cooperación humanitaria. Lo que sí es que China es la puerta financiera, económica, comercial, para poder detener los apoyos que está teniendo Washington con sus aliados, con relación a también Rusia ofrecerle nuevos mecanismos económicos comerciales para que su economía siga adelante. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.